¿Cuál es la variedad de frutos secos? Estamos en Frutos Secos Bernat y de cara a la variedad de frutos secos que tenemos tenemos desde almendra, la puedes encontrar en almendra repelada blanca hasta almendra tostada con sal y pimienta, que es la última novedad que tenemos Tenemos las tres variedades de cacahuete, el cacahuete fito con sal el tostado sin piel y el crudo para la gente tenemos mucha variedad de frutos secos sin sal, porque la gente ahora no lo pide sin sal mezcla para ensalada, piñones tanto nacional como del país y mucha semilla, tenemos el semilla de quinoa, lino, linoza marrón el maíz de palomitas de granel y luego la variedad de legumbres que quieras encontrar